NF-9202L Con un nuevo diseño conciso, se le agregó un elemento dinámico único. La combinación de colores llamativos puede brillar con su aura y dejar ir su energía juvenil. Especial para el fanático de los deportes, despierta el gen activo. Este llamativo reloj deportivo determina en gran medida sus atributos. Los tacos numéricos de cuenta regresiva vibrantes ayudan a romper el aura de textura singular. Su temperamento activo se destaca mostrando el entusiasmo directamente. El estuche esmerilado con líneas ordenadas muestra la tensión de los deportes. Y el divertido bisel en forma de neumático establece el tono en la dinámica. El diseño novedoso con una actitud franca ayuda a liberar la sensación de juventud y libertad. La buena combinación de hebilla metálica y correa de cuero de color puro despierta una mayor y más vívida sensación de adolescencia. La correa de cuero es suave y se ajusta a la muñeca. Te hace sentir más cómodo.